Es muchas veces difícil enfrentar situaciones en la vida Que mostrarán decepción, amargura y engaños Ella tiene quince años, aún conserva su inocencia De mi novio que la hace suspirar Pensa que es el elegido como en los cuentos de hadas Ella es la princesa amada sin dudar El muchacho le propone que le dé todo su cuerpo Y que le muestre si lo amas de verdad El idiota la amenaza con dejarla Y el amor que yo tenía nunca fue la realidad Fuiste el amor inocente De repente Fui yo Fuiste un amor inocente Nunca me enteré No muerto No muerto Fuiste el amor inocente De repente Te falló Fuiste un amor inocente De repente No muerto No muerto Ya pasaron cuatro meses Y la niña embarazada Confusión en su mente Ya está mal Ya tiene cierto rechazo Al bebé que lleva adentro Su mirada no es la misma No es normal Y en parte de este niño No se ha sabido nada Ya no existe Su recuerdo Ya no está El joven De repente Ya se ha ido Como si no fuera nada Ahora ella Queda sola Que en verdad Tu viste el amor inocente De repente Te falló Tu viste un amor inocente Nunca me enteré No muerto Señorita Estas son historias Que muchas veces suceden Lo importante de esto Es saber de que aún No estás solo Porque siempre hay alguien pendiente Estrella Estrella